Y no se bien pejó Yo lo pego Todavía no termino Ve el resultado final En la parte 2 Ve el resultado final en la parte 2 Scarlett Ahora si me presta ahí el picador Si Aquí en el No Me pica la ñata Está muy bonito ese Mira que lindo No bueno y los pins que tiene la picoya Son finos, buenas, tequeritas, donas Muy matriarchas Mira para arriba No bueno ¿Dijiste mira para arriba? Eso solo ábrelo pero descánsalo Te pasaron cosas Esa es el peor que me molesta ¿Qué pasa baby? Con la cara de concentrada Scar, ayúdame Ayúdame Quiero que este quede como este Ay mira esta es la sangre Me la arruiné como que no está quedando Bueno no son bonitas tus pestañas Humilde ¿Me saco un poco? Sí ¿Cómo me lo saco un poco? Osea como sería así Mira tú te hacía solo eso ¿Cachai? Y te quedan así Veo caleta po' Tú decís solo si te quedan así Ahora yo te voy a hacer otra cosa para que te queden así ¿Cachai? Para que no se te vea solo aquí Sino que como tus pestañas son largas ¿El sombrado todavía no está listo? ¿Sí? ¿Por qué no te gustó? Sí pero para que lo difumine ¿No? Ya Espérate Quizás mientras Para ver y la vez Gracias Le quería otro sombrado No ¿Para que lo difumine? ¿No te gustó lo que te dice? Si ese es mi sombrado No es eso No dije eso Dije que Debe hacer como un delineado rosado O yo lo dije Bueno ya pero dale nomás Después me lo saco Ya recambí Después me lo saco Oye Ya recambí Ya recambí Y la pasamos Fino 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 Suí Fino 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 Posí Ok Sorry Ok Vamos ¿Viste que si tenis pestañas? Es porque te gusta de máscara en las puntas. Tengo pestañas, pero es que no sé cómo. Y de hecho te lo volverían a cresper para que se te vean más. Mirados que matón. Amigo, tú no te vayas a terminar de arreglar. Yo me difumino la sombra, no te preocupes. Ya, ahora tú hacete el otro. Ya, legal. Hace la pega completa, vieja. ¿Y quién me peina a mí? ¿Quién me maquilla a mí? Ah, todavía no termina ahí. No, pues mira. Dale, no, 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 no. Se ve increíble con mangas. Amo. Sí, bien. Pero bota, déjame la falda, porque está muy larga. ¿Qué? Muy larga. Está bien. Está bien. No, está linda. Te cambio mi falda, Ciri, que es más corta. No, que se ve bien con esa. Está buena, se te ve viendo ahí. Oye, amiga, ahora que vi esa hueá en la manga, todavía anda una bota en el auto. Uy, estuvo. Nunca me la devolviste. Está prohibido hablar de la bota. Ah. Tú no. Expulsado por hablar de la hueá en el auto. Por hablar de la hueá en el auto. La limpio. Ahora. Me doy la bota de la hueá. Está aburrido, amigo. ¿Ah? Está aburrido. Sí, pero es una costumbre ya de años. Sí. 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 Carlos. ¿Carlett? ¿Me prestas ese pinche como para la teléfono de la manga? Sí, bueno, te hice la cara de atrás. ¿Las pescas también? Ey, muñeca, qué linda tu teta. Sí, paleta de mi lopeta. Ah, ¿cómo que nos recuerda la Connie y nos ha recibido? Y no para más. Ah, ajá. Ajá. Obvio, ¿dónde está tu rímel? Ahí está. Cagaste. ¿Qué vamos a hacer los rulos si la Scarlett todavía no está ni lista? Ya, Scarlett. Scar, si alcanza, ¿me puedes hacer rulitos? Ábrele el elemento. Ábrele el elemento. Ahí. ¿Avisan si te abrieta? Sí. ¿Te duele? No, 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 pues bueno, yo te aviso. Ya, ya, ya. Ya hagamos la rabia que tienes que arreglar. Es que si te reís, cae al respecto. Ya. Ábrele. ¿Y esta rosada o tienes tu anhelo para que te diga? Rosada, o sea, anhelo todo, ¿verdad? A ver, espérate, ponla. Es que igual rosada es como más de tu onda. Tiene años crepando. Igual, se ve lindo, ¿no? ¿Sí? Sí, pruébatelo. Ábre, mírame. Otra más. Mejor no. ¿Por qué? Porque están bien así, vos. Ah, ya. ¿Dudas? ¿Dudas de mi caperza? Ya. Mostréle la llave. Vaya. Ni una gota de alcohol, vos. ¿Ya te echaste esto? Sí. Entonces, no tan tan rosada. A mí me gusta. ¿Así? Sí, pero a mí me gusta. No sale la llave. No sale la llave. ¿Pero qué no está mojiendo? Esa. Esa. Ya me peiné. ¡Guate! 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 Creo que esa fue la que me hizo que estuve en la cámara. Sí, sí, me gusta. ¿Sí? ¿No te gustan los guates? No. No me gustaba esta, pero... No sabía, ¿por qué me...? ¿A quién le gustan los rosadas? A ver... No, se ve bien. Es que es lupo, hermano. Es lupo. Bueno, sí me tengo que soltar el color de la Isabel. ¿Me voy a hacer lo de la nariz? Pero ya me le eché el iluminador. Las maquilladas siempre terminan en algo igual. ¿La qué? Las maquilladas. ¿Siempre terminan qué? En algo. Sí. ¡No! Se referían a Jorge. Cariño en el pelo. El público bloqueador. No me voy a poder todavía. No, por no. ¿Qué te dije, Cariño? Dale buenas noches. ¿Tú tenías que me quedar? Pero... Yo te sequé. Después de secarte. No hay alcanzado a lo de las pescarles. Antes del guate que hizo que todo mi ánimo se fuera a la... Ya, perdón. Nunca más, nunca más. ¿Qué guate? ¿Tuyo? ¡Oh! ¡Ay, qué linda! Te veis súper bien, picoya. ¿Qué fue? Está flaca la vinco. Súper. Está estupenda. ¡Aucho, tu madre! ¡Ay, qué sé! Se me fue la boca. Diríjanse al Zoom. ¡Ah, me cago! ¿Pero no te falta tanto? Es que tú no sabés lo que me hago. Sí. Demora Galeta. Ya Scarlett, partiste. Ya sí, ándate. Ya partiste, partiste, partiste. Ya, pero lo que tenís que hacerte ahora, hermana, es... con esta... con esta parte, marcarte las líneas que están ahí, café. Tuki, tuki, tuki. ¿Cuál es café? Esto, Bodomé. Esto. Ya. Y después lo difumino. Ya, pero pásame eso. Esto me ocupa el otro espejo. Os voy a ocupar este. No me echaste rímel en la otra. Ah, ¿verdad? ¿El rímel? Es que lo estaba ocupando la Connie. Conita, dame más. Conita, dame más. Y para dormirse como era... ¡Oye, Azumi! ¡Oye, Azumi! Entonces, de abajo para arriba y después la punta. Así, tú, 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 tú. Pero... Sí, así tú, 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 tú. Y en todas, Juana. Tú te... Las puntas las olvidás. Las esquinas del ojo. Sí. 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 Ahora sí, hijo. Amo. ¿Qué cosa? ¿La falda? Sí. Sí, hijo. Oh, me encantó eso. ¿Sí o no? Es que me da gusto. Es de maquillaje. Toma, bebé. Muchas gracias por todo. Chin, chin. Esto es suyo. Esto es suyo. Un... 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 Mucho... 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 Me voy a terminar tomando el pelo, me conozco. Eso es muy corto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tienen delineador valente de los ojos? No. Delineador como para... No, no. No, no. Ahí mira. Ah, como el lápiz. Como el lápiz. No. Porque se me ve mal. Sí, se me acuerda cuando me dijiste. No. No. O sea, te quedaron como te la haces tú, pero más bonita. He embolado otra encrespada. ¿Qué me echo más? Una encrespada. No, pero me echo más rímel. No, encrespatela porque la tenis muy... ¿Muy qué? Como así. Es que esta no me la encrespaste tanto tampoco. Ajá. Lo lamento por preocuparme de mí. No, pues si soy yo primero o después. Ah, ya. Ya, igual ahí quiero empiolado. Si te... Si te... Vienen a contar cositas. No, porque tiene una gomita ahí. Y la idea es que tampoco te vas a cagar, po. Ya, ahí están iguales, mira. Sí. ¿Estás? ¿Estás? Obvio. Ese es como el de tu... Mmm... Ella... Todavía me ya... Ya no tengo la culpa... Eso no me eché. Alguien tiene cortor, ¿no? No.